¡Aquí estamos! ¡Ya llegamos! Somos los amantes del folclor Cantando el rey chelero ¡Antonio Achala! ¡Así! 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 ¡Siempre con producción musical, magia! ¡Sabor, sabor, sabor! Mañana mismo yo me voy Sin saber a dónde ir Toda la culpa la tienes Ya no sé por qué más Mañana mismo yo me voy Sin saber a dónde ir Toda la culpa la tienes tú Ya no sé por qué más Así eres tú, así eres tú Toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú Ya no sé por qué más Así eres tú, así eres tú Toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú Y ya no sé por qué más ¿Qué puedo hacer si me voy? Es por tu culpa, mujer Toda la vida me tratas mal Me humillas, me golpeas No sé qué hacer Oye Antonio Quejate con la debuna A ver si te hace un caso Para todos, así eres tú, así eres tú Para todos maltratados así como yo Como yo me voy Sin saber a dónde ir Y sin saber a dónde ir Toda la culpa la tienes tú Ya no sé por qué más Así eres tú, así eres tú Toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú Ya no sé por qué más Así eres tú, así eres tú Toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú Y ya no te aporto más ¡Llora! Se siente, se siente Te gusta, te gusta Más que lo gozé, lo gozé, lo gozé Múmete, múmete, múmete ¡Ay! Siempre me nací llorar Siempre me nací sufrir Mañana cuando me vacas llorando ¿De quién darás? Mañana cuando me vacas llorando ¿De quién darás? Siempre me nací llorar Siempre me nací sufrir Mañana cuando me vacas llorando ¿De quién darás? Pasando cuando me aleje ¿De quién darás? ¡Como, como! Toma, toma Toma tu cerveza, pero el anita Sírvete lleno cepilladito Saca tu plata Oye Antonio Quispe y esposa Borchano Guaduco, guaduco, guaduco Arriba la mano, las manos arriba Vuelta Sina, Vuelta Sina Vuelta Sina, Vuelta Sina, Vuelta Sina La familia Velázquez Por Pau Carzando Para vida José Humberto y Arte Juan Zulca por Tancayo Camilio Uncio Suárez Que va y me acude a Pique a Calpoma Tú también Ángel Suárez Villaca Michel Suárez Villaca Liz Suárez Villaca Gente bonita, gente alegre, gente caramera, gente chedera Así, 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 así ¡Sapuente quiste! ¡Burito Chaco! ¡Esa lo sería!